Sergio, ¿ya han partido a Acuña? Yo creo que puede dar más a Chiche, creo que puede dar más. Hice un buen partido, hace mucho tiempo que no jugaba 90 minutos y es un juego que de mitad de cancha para adelante es muy vertical y te puede dar esa gambeta y ese cambio de ritmo que necesitábamos. Me parece que hizo un buen partido, pero tiene que dar más, puede dar más. Claro, hoy, o sea, él llegó al club, o sea, a tu equipo, con la idea de jugar en el área, ¿no? Hoy le tiraste un poquito más atrás y respondió muchísimo, ¿no? Sí, sí, igual él jugó mucho en Almagro, no de segunda punta, sino como suelto, tirándose como un enganche, un media punta. No es un enganche natural, es un media punta que es vertical, que no es de hacer la pausa, pero es un chico que se ha ido ganando su lugar, que en las prácticas o en los amistosos ha hecho las cosas bien y sé que nos puede dar soluciones como las dio hoy. ¿Cómo está el tema de Godoy, Sergio? Y Godoy creo que se ha solucionado hoy, se ha solucionado todo con... O ayer, digo, en tema de papelería en África, bueno. Godoy tiene que... A ver, Walter es un chico extraordinario y él tiene que demostrar lo que vimos todos, él tiene que demostrar y sacar su personalidad a relucir y saber que esto es Atlanta. Entonces, necesita confianza, obviamente, de mi parte y también él sacar ese plus que se necesita para ponerse esta camiseta. Sí, seguramente, la gente está esperando porque lo vio en videos, lo quiere ver en la cancha. Sí, tranquilo, yo te muestro un video mío, ¿sabes qué? Jugaba bárbaro, pero bueno, es un buen jugador, Walter, un chico bárbaro, se ha solucionado los problemas con el tema del pase y esperemos poder contarlo y que él demuestre lo mismo que vimos todos o lo que ha mostrado de arranque cuando vino al club y uno dio el visto bueno en los entrenamientos, en las prácticas, para poder contar con él. Sergio, esto es fútbol, ¿no? En segundo tiempo el equipo jugó muy bien, o sea, yo, viéndolo vos, yo lo vi muy bien al equipo. O sea, los cambios influyeron. En la salida de... El otro día no influyeron, o sea, salió francés, lo metiste a Gaby adentro, no te salió, hoy salió lo de Gaby. Hoy jugó bárbaro Gaby, teniéndole a Chichi adelante, teniéndole a Guzmán por afuera, después a Luca por afuera. Hoy el equipo jugó bien el segundo tiempo, tuvo la oportunidad de ganarlo, lo ganó, lo dio vuelta, pelota al área, cabezazo, gol, y de nuevo todo lo mismo. En el juego yo vi que en segundo tiempo el equipo respondió. ¿Cómo lo viste vos? Sí, sí, sin duda. Parece que el equipo empezó a ganar la dividida, tomamos marca en ataque, empezamos a ganar la segunda jugada. Me parece que con juego y con mucho amor propio se los llevamos por delante a Flandria. Pero bueno, nos está faltando esa cuotita de Liga. Nosotros no nos pegan el palo, van adentro, las que son en contra de nosotros. Las nuestras pegan el palo y se van afuera, o no te quedan. Bueno, esto hay que revertirlo, hay que apretar los dientes, darle para adelante. Saber convivir con esto, lo entiende la gente. Y nosotros también sabemos que vamos a hacer lo imposible todo lo que está en nuestro alcance para revertir esto. Desafío muy grande de todos, de los jugadores que vinieron, del cuerpo técnico, en hacer a tanta protagonista. Y ya te vuelvo a reiterar, nos falta ganar ese partido, me parece que el equipo ha mejorado con respecto a las primeras tres fechas. Me quedo con lo de Bronco, en el segundo tiempo de hoy, lo tenemos que sostener en un partido y ser protagonista de esa manera. Lamentablemente hoy, con un hombre menos, no lo pudimos sostener el resultado, ni que pase un ataque, como para poder acomodarnos en la cancha y manejar la victoria de otra manera, o el triunfo de otra manera. Nos empatan la primera que llega y eso es mala leche. La verdad que a veces eso te da de pensar que es mala leche, pero bueno, a torcer esto con trabajo, dedicación, escuchando a todo el mundo, pero confiando en que yo estoy seguro que no nos equivocamos. Ahora que decís, escuchando a todo el mundo, ¿no? Después del gol, la desgracia, ¿cómo tomás a la gente gritando por el pedido de Rodrigo? Pero es algo lógico, es un ídolo del club, que le ha dado mucho, buena gente, y es lógico que lo pida. La gente no sabe que el Rodrigo el último me entró, de los últimos 12 días, o de los últimos 45 días. Es lógico, es un... que le dije antes a los demás. Más allá de ser un gran arquero, buena gente, porque siempre apoyó, estando de adentro, de afuera, y está trabajando para, como el resto del plantel, para tener su lugar. Nada más. Yo creo que... Miraremos frío, creo que... De los goles que me han hecho, el único gol que le puedo reprochar a Gagliardo es el de Defensores de Belgrano, el tiro libre de Pereira. Me parece que el otro día los tres goles no ha tenido errores, y hoy viene un centro con cinco delanteros a la carrera, y lo veré después. No creo que haya sido determinante, el penal lo ataja y le queda el rebote. Me parece que los centros de Tiroflandia lo ha descolgado. Pero bueno, y es bueno que la gente pida a los ídolos y los quiera. Antes de arrancar el campeonato, el 80% de la gente estaba contenta con Luka, y hoy pierde una pelota y lo reprocha. Es fútbol, como vos dijiste, y sabemos que esto, ganando un partido, cambia el estado de ánimo de todos. ¿El partido con Chacarita, sabes algo? Dicen que es la segunda semana de septiembre. Gracias, Sergio. Saludos.